Yo DJ Ven a eso en la OE Se está lima y le y OE Na 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 Masesifa y maisha Uogram Beta ou Baita iso humana Ideima y mau oso Uующil Aere ta u Repaya elạ La vida es una vida Fai mai luce utala, beata susula, tia ita aina, talima yotai eleanga, itai eleanga Beafa afefeo na esha unda uue lava Hile ni itaimi, uamumoe umautahaza Shume el, shume el, ette mana o mia esotama Na te fusi o emma fana, fana, fana E ima ima uosho, cha uma fai Ele ta uia ita, la uva ai Oh, si no si wapi wala nguna uwa le mafai Oh, na mino yu lalele, uwe susuluma Se uti ufumpea el ule wabu Hile talilo, ufanoma Susuluma tai eleanga, tai eleanga Fai mai luce utala, beata susula, tia ita aina, talima yotai eleanga Shume el, shume el, shume el, shume el Fukile fai ku oosekala, peafai oke doha okelefa maa omi Ay ole faku, lingay bukakala, aku yao ye ekaofu Sooska ngakai lalo le la, lingay nga dekasi alo apofu Afai deida sessi, osun falaba, wakumuli foy maritomi La ufuwa losa makala, wangangangangiai okama Nere uo maifu, yole alufai camera, uwe fuyo waku Saudu wakasosola, mwile kwekapa akwe sisi nubai Uwanga uwe alifuwa losa, hile kai kai nga faingi nubai Se uti ufumpea el ule wabu Hile talilo, ufanoma Susuluma tai eleanga, tai eleanga Fai mai luso tala, beata susula Siya iza aina, ya talilo ya tai eleanga Tai eleanga Tai eleanga, ya talilo ya tai eleanga Ufeatu sisi nubai Sisi nubai Fai mai luso talanda, yes i jazz Riag store fine fa ni Manuhaka sisi nubai Ar.. Walul